Apenas 14 días más fue lo que consiguió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para reunir pruebas a su favor en el caso agronitrogenados y así agotar su última oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio con la empresa petrolera. La defensa de Lozoya solicitó la prórroga al juez de control bajo el argumento de que no han tenido acceso a ciertos actos de investigación durante la audiencia, que se realizó este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Por primera vez desde que Lozoya permanece vinculado a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se opusieron a que el exdirector de la empresa petrolera obtuviera más tiempo. Sin embargo, el juez de control decidió autorizar únicamente 14 días naturales, por lo que el término vencerá el próximo 3 de diciembre. Y ese mismo día vence el término de investigación complementaria en el caso que sigue la Fiscalía en contra del exfuncionario por los sobornos de Odebrecht. En ese asunto, la FGR declaró ante el juez de control que ya está lista para formular su acusación, por lo que ante la oposición a que Lozoya obtenga más tiempo para aportar pruebas en la causa penal de agronitrogenados, la Fiscalía también estaría lista para formular su acusación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!